los casi mil millones de pesos que pagó el Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial, CUSEP, a empresas o a entidades fantasmas supuestamente de inteligencia, a el expresidente Adil Medina y a la familia presidencial, para proteger esa misma corrupción por la cual hoy están en los tribunales y en las cárceles. Lo que pasó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSEP, en la gestión pasada, donde en los operativos de inteligencia para proteger al expresidente Danilo Medina y a su familia, le costaron al bolsillo de los dominicanos, nada más y nada menos que 950.6 millones de pesos, casi mil millones de pesos, 950.589.419 en supuestos operativos de inteligencia para la protección del entonces presidente Danilo Medina. Esto ocurrió durante la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en la operación Coral 5G, por malversación y apropiación de fondos públicos. Esta cifra está contenida en una investigación especial que realizó la Cámara de Cuentas a los estados financieros del CUSEP, correspondiente al periodo 2012-2020. Dice esta auditoría, escuchen esto señores, Atención a esto, que la entidad, el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, gastaba o consumía cada año 118.823.677 pesos en sus operaciones de inteligencia que las pasadas autoridades del CUSEP aseguran fueron para dar protección al presidente Medina y su familia. Pero, ¿dónde están los soportes de esos pagos? Porque ahí es que está la discusión, ahí es que está el problema, que no fueron soportados esos pagos, esos desembolsos, no se justifica cuál es el sustento que existe. Y por eso ustedes ven que hoy hay cinco generales activos de nuestras Fuerzas Armadas en prisión. Por primera vez en la historia, cayeron generales de una y de dos estrellas. Eso era impensable en la República Dominicana. Generales activos en las Fuerzas Armadas, llámese Ejército de República Dominicana, llámese Fuerza Aérea de República Dominicana, llámese Armada de República Dominicana, antigua Marina de Guerra, CESTUR, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y otras entidades más, Ejército. Todo eso dañaron toda la estructura militar, la sometieron a un proceso de putrefacción, de podredumbre, con estas acciones de estos altos militares. Pero la cosa no se queda ahí, señores. No se queda ahí. Por suerte que la Cámara de Cuentos dejó de ser una Cámara de Cuentos y ahora pasó a ser una verdadera Cámara de Cuentas porque se están haciendo auditorías, no solo de la pasada gestión, sino también de la presente gestión, para transparentar los procesos de manejo de los fondos públicos. Entre todo esto, señores, ahora hay un exfuncionario de la parte civil que está dándose su vueltecita, haciendo sus visitas, sorpresas, entre comillas, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción PEPCA. Pero, ¿qué pasa con ese funcionario? Que voy a revelar su nombre aquí, hoy. Se mantiene bajo el más absoluto hermetismo estas investigaciones. En este caso, que alegadamente, según nuestra fuente, está implicado en el escándalo de corrupción antipulpo, que envuelve a un hermano del expresidente Adilo Medina, Alexis Medina, que está guardando prisión en Najayo. Y trascendió de que el exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, a quien se le atribuye haber pagado más de mil millones de pesos de manera irregular a Alexis Medina Sánchez durante la transición presidencial del 2020 de estos fondos del Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda. Y ahora el hombre ha dado alrededor de tres vueltas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Y que la PEPCA todavía no lo ha divulgado ante los medios. Nosotros nos hemos enterado a través de nuestras fuentes. Pero al igual que Donald Guerrero, hay otros exministros que también pagaron de manera irregular y que incurrieron en irregularidades y que deberán ser llamados por el Ministerio Público. O sea, tantas cosas, tantos casos de corrupción, señores, y que todavía hayan personas que estén ahí pavoneándose, pululando y como si todo esto fuera poco, salen a hablar sandeces y disparates. Donde muchos lo que deben hacer es callarse la boca y esperar que siga el curso de las investigaciones. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que a esta altura de juego ahora se esté diciendo que Danilo Medina va para la calle? Donde todavía hay muchos miembros del comité político que no se sabe si lo van a procesar o lo van a dejar. Porque la justicia independiente entiendo que debe meterle mano a todo eso y seguir con estos procesos de investigaciones del pasado y los que puedan surgir también en el presente. O sea, no se justifica si permitían que esto siguiera. Y ustedes escuchaban a Danilo Medina. ¿Cuál corrupción? Vamos a colocarlo ahí, señor director. Ese cortecito donde él decía cuál corrupción que señalaran los casos. Y la corrupción ahí mismo, detrás de él, a menos de un metro. Adelante. Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte al embajador dominicano que la corrupción podría dejar inversiones existentes y que podrían venir. Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Los casi mil millones de pesos que pagó el Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial, CUSEP, sin soportes, sin justificación, sin un papelito, sin una factura, a empresas o a entidades, fantasmas, supuestamente, de inteligencia, para proteger a el expresidente Danilo Medina y a la familia presidencial, para proteger esa misma corrupción por la cual hoy están en los tribunales y en las cárceles del país. Y si sigue ese curso de la investigación, aquí hay que construir nuevas cárceles para albergar a muchos de esos corruptos que se llevaron miles y miles de millones. Si lo hubiesen dejado Danilo Medina, Adán Cáceres y los demás oficiales y los demás dirigentes políticos que pasaron por algunas instituciones y dejaron el pelerío, se hubiesen saqueado, hubiesen acabado con todo esa pandilla. Y ahora, con estas auditorías, estos informes que está haciendo la Cámara de Cuentas, que reitero, dejó de ser Cámara de Cuentos para ser una Cámara de Cuentas, porque están saliendo los informes de auditoría y no solo de la pasada gestión del PLD, sino también los de ahora, que no vengan a decir, ah, no, que eso es rata de la acción política, que eso es persecución, que eso es que quieren maltratar políticamente y un sinnúmero de cosas. No, aquí había que organizar este país, porque ya era demasiado. Lo mucho, dicen por ahí, que hasta Dios lo ve. Y lo que está saliendo ahora es demoledor para esa gente que acabaron con prácticamente una buena parte del presupuesto nacional. Esos oficiales que corrompieron el ejército, que corrompieron las Fuerzas Armadas y que eso no puede quedarse así bajo ninguna circunstancia. Son demoledoras y estremecedoras esas auditorías que están saliendo a relucir ahora. Y falta muchísimo más. Falta mucho más. Entonces, ¿para dónde es que va Danilo Medina? ¿Para qué calle? ¿Con qué moral? ¿Con qué cara? ¿Con qué tupé? Primero, espere que concluya estos procesos de investigación y entonces usted puede salir a las calles. Pero mientras tanto, no tiene calidad, porque lo que van a hacer es abuchearlo si sale para la calle como están las cosas en la actualidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!